Amigos, estamos de vuelta con Buenos Días a través de BPI TV. Estamos en vivo, son las 7 y 39 minutos de la mañana, hora del Este en los Estados Unidos, 8 y 39 minutos hora de Venezuela. Hoy vamos a hablar de un tema que mantiene en expectativa a nuestra comunidad y tiene que ver con el foro de este diálogo social tripartito que se llevó a cabo en el Estado Nueva Esparta. Desde el lunes al miércoles de esta semana vamos a profundizar con el presidente del Sindicato de Maestros de Caracas, Edgar Machado. Hola Edgar, buenos días, gracias por compartir con nuestra audiencia, bienvenido. Bueno, un saludo a toda tu audiencia y gracias a ustedes ahí en BPI TV por esta entrevista. Realmente, mira, nuevamente nos sentimos burlados todos los trabajadores de todos los sectores porque esta reunión que se hizo con la OIT allá en Malgarita no llegaron a ninguna respuesta en estos momentos. Y eso para nosotros da tristeza, donde realmente el Estado se burla nuevamente, como lo dije, de todos los trabajadores. Y lo hicieron en Malgarita para tratar de que la gente no hiciera concentración donde se iban a reunir. Y sin embargo, los trabajadores allá en Nueva Esparta se reunieron y estuvieron protestando en las puertas donde estaban ellos reunidos, no para sabotear, sino para que se enteraran la OIT que el pueblo de Venezuela estaba ya cansado de esta situación. Ahora Edgar, coméntanos por qué no se llegó a un acuerdo, por qué vemos titulares como por ejemplo que esta tercera ronda de diálogo dejó insatisfecha las expectativas sobre las mejoras salariales. ¿Por qué no estaba dentro de la agenda esta discusión de un punto tan importante? Bueno, es que realmente no entendemos por qué no estaba en la agenda lo que era el incremento del salario mínimo, ¿verdad? Y después que nos habían dicho que era lo primero que se iba a tocar, ahora salen, que no hubo acuerdo y que bueno, nos quedamos como Shakira, ciegos, solos y mudos a esta situación que estamos viviendo aquí en Venezuela, que no es nada fácil. Nosotros teníamos mucha, pero mucha esperanza que en esta reunión iban a haber algún acuerdo a favor de los trabajadores, pero mira, da tristeza realmente lo que está pasando y mientras tanto los viejos de este país se nos están muriendo porque con un sueldo de 130 bolívares mensuales, bueno, están en la pobreza realmente. Y mira, nos da tristeza que las esperanzas, las esperanzas que teníamos en esta reunión se nos fue del aire, pues por decirlo así. Para poner en contexto a la audiencia, ¿quiénes participaron en este encuentro en la isla de Margarita? Que al inicio veíamos que no estaba muy clara la agenda, los temas a discutir y esta es la tercera ronda, todavía no sigue claro este tema, pero hemos visto, por ejemplo, en Efecto Cocuyo, donde la periodista habla acerca de estas falsas expectativas que señala el sector sindical, ¿qué se había acordado previamente en otras reuniones sobre esta discusión del salario mínimo? Bueno, mira, las organizaciones de los trabajadores como son la CTV y otras organizaciones de los trabajadores habían dicho que iban a discutir el salario mínimo con la OIT y resulta ser que esa era la esperanza que teníamos nosotros los trabajadores de los diferentes sectores. Y ahora nos dice que no llegaron a ningún acuerdo que porque el Estado dice y sigue manteniendo que no hay dinero. Cuando ayer pudimos ver que en Venezuela se está organizando ahorita la serie del Caribe, nada más este estadio costó 700 millones de dólares, donde realmente ayer en la inauguración, bueno, eso fue un platillo, un bombo y todo, la celebración de estas actividades que no decimos que no lo haga, pero aquí teníamos estadios que realmente pudieron haberlo utilizado para eso y no lo hicieron. Hicieron una construcción de un estadio, entonces hablan que hay sanciones, que si hay lo otro, pero si hay dinero para esa situación. Y cuando se trata de los trabajadores venezolanos dicen que no hay dinero. Entonces realmente, mira, esa reunión con el gobierno, con las diferentes organizaciones del trabajo, con los empresarios, eso fue un fracaso realmente y mira, ya los venezolanos estamos perdiendo la esperanza. ¿Qué sigue ahora para el Gremio de Educación, Edgar? En el caso de nosotros, el Gremio de Educación, vamos a seguir en la calle protestando, ya no tenemos miedo, a pesar que en los centros educativos hasta el DIN, que es el Cuerpo de Inteligencia, se acercan a amedrentar a los docentes. También tenemos lo que llamamos nosotros aquí, el defensor del niño y adolescente, donde dicen que nosotros los educadores estamos violentando el derecho al estudio a los jóvenes estudiantes, y no es así, porque ningún derecho está por encima del derecho de los hijos de los trabajadores, del derecho de los trabajadores a tener un sueldo digno que sea suficiente para poder sobrevivir, como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 91, por lo menos que pudiéramos comprar los alimentos básicos. En diciembre podemos decir que la canasta básica del Senda sacó un estudio donde decía que necesitábamos 460 dólares, más de 66 salarios mínimos para nosotros podernos medio alimentar. Cuando un docente te gana, menos de 2 dólares mensuales. Eso da tristeza realmente, se nos dan esa mano de obra que tenemos nosotros en los centros educativos, se están yendo a otros países o están haciendo otro tipo de actividades para poder sobrevivir. Porque algunos compañeros dicen que vendiendo café en una esquina en un día gana lo que se gana en una institución educativa en un mes. Sí, háblame acerca de esa realidad de los educadores. Edgar, hemos tenido varios testimonios que nos comentan que tienen que desempeñarse en dos y tres trabajos distintos para poder mantener sus gastos. Sí, mira, tenemos docentes que trabajan en la mañana y en la tarde se dedican a vender tortas, a hacer tareas dirigidas, porque también tenemos que decir que el Ministerio de Educación habla de una educación de calidad. Cuando estos dos años de pandemia que tuvimos nosotros, fue un fracaso del Ministerio de Educación, porque un ministro que tuvimos nosotros, que se llamaba Kepa Descanse, Aristóbulo Isturi, eliminó el Departamento de Tecnología Educativa, que eran los especialistas para dar clases online. Y él eliminó hace muchos años este departamento. A nosotros los educadores nos han enseñado a dar clases presenciales, no clases online. Y podemos decir que esas clases fueron un fracaso. Hoy en día tenemos muchachos que están en sexto grado, van a pasar al liceo y no están bien preparados. Y nosotros tenemos más de cinco años denunciando al Ministerio de Educación que obliga al docente a pasar al niño un grado superior sin que ese estudiante tenga los conocimientos para asumir ese grado. Y ese es el peligro que tenemos. Ese es el futuro de Venezuela. Esos son los jóvenes que nos van a sustituir el día de mañana y, lamentándolo mucho, están muy, pero muy mal preparados. Sí, trabajadores públicos en varias regiones han salido a la calle. ¿Qué expectativas tienen ustedes específicamente sobre lo que pueden lograr con estas acciones de calle? Bueno, fíjate que en estos momentos en todos los rincones de Venezuela están saliendo los educadores conjuntamente con otros sectores como salud, telecomunicación, como es la CAN TV y otros sectores de trabajadores que se están uniendo. Cada día se unen más trabajadores a estas protestas de calle. Nosotros hoy vamos a evaluar la situación conjuntamente con un sector muy importante que es salud, telecomunicación, CAN TV y la gente de la electricidad de Caracas porque vamos a ver y planificar la ruta de la semana que viene en las diferentes acciones de calle que vamos a hacer como lo establece nuestra constitución, pacíficamente, pero contundente, en la calle y sin miedo porque la semana antepasada los educadores y el sector de salud salimos a la calle y nos echaron encima a los colectivos armados, donde apenas uno le decía que estábamos protestando pacíficamente ellos se levantaban la camisa y nos enseñaban las almas que estaban armados y por lo menos en el caso mío, yo le decía que yo también estaba armado yo sacaba mi bolígrafo y se lo enseñaba y entonces ya el venezolano perdió el miedo vamos a seguir en las calles y bueno, vamos a ver qué va a pasar porque cada día, como te dije, los sectores nos estamos uniendo porque no es el sector salud, educación son todos los trabajadores que en estos momentos estamos viviendo una situación bien difícil Edgar, ustedes han tenido la oportunidad de hablar con representantes de la CTB o de otros organismos que participaron en esta comisión tripartita para conocer los detalles de por qué no se llegó a los acuerdos esperados realmente en estos momentos no hemos podido hablar con la conferencia por lo menos nosotros con la CTB es donde la Federación Venezolana de Maestros está inscrita estamos esperando que lleguen a Caracas y que ellos hagan una rueda de prensa y nos informen qué fue lo que, por qué nos llegamos a un acuerdo en esas reuniones con la OIT Muchísimas gracias Edgar por acompañarnos el día de hoy y por compartir esta información de interés para nuestra audiencia Feliz día y estaremos monitoreando esta noticia en desarrollo para conocer más detalles sobre este caso aún hay muchísimas interrogantes Feliz día para ti Igualmente para todos ustedes y gracias por esta entrevista Sí, estábamos conversando con Edgar Machado quien es el presidente del Sindicato de Maestros de Caracas para tratar de entender lo que ha pasado con esta comisión tripartita esta reunión que comenzó el lunes, culminó este miércoles en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta no hay información oficial sobre los acuerdos hemos visto algunas informaciones que han salido a través de medios de comunicación trataremos de confirmar esta noticia con las fuentes oficiales para poderles llevar a ustedes detalles de esta noticia nosotros hacemos una breve pausa ustedes no se aparten los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!